Venga, empieza. Primero, segundo, tercero y cuarto. Vale. Ya está. Espacio muestral. Te coge. Saca la primera papeleta, que es el curso. Chan, chan. Y te puede salir primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cada uno? Un cuarto. Y ahora, el primer experimento es sacar el curso. ¿Curso no? Sí, ¿en qué curso está? Y luego, después, saco la letra. Es decir, cada uno de estos saldrían cinco. Sacar letra. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? De cada... Esto sería A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. D, E. A, B, C, D, E. Entonces, ¿el espacio muestral sería? Vamos a describirlo bien, ponemos la llavecita. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 5C, 5D. ¿Dónde va con el 5? Te maillo ya. Quinto de eso, digo... Sí, quinto de eso. No es por hablar mal de nadie, pero yo conozco a profesores que tienen clases de primeros bachilleratos, que le llaman quinto de eso. Entonces, es el espacio muestral. Como he dicho, bueno, la probabilidad de que salga cada letra, ¿cuánto es? Un quinto. Un quinto, no me voy a pensar de escribir un quinto. Lo que está claro es que la probabilidad de que salga cada uno es 1 de 20. Un cuarto por un quinto. ¿Por qué? Porque hay 20. Y ahora, ¿qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? Probabilidad de que el premio no reciban alguno del primer ciclo de la ESO. Vale. Primer ciclo de ESO. ¿Qué es primero y segundo? Pues de primero y segundo. ¿Casos posibles? 20. ¿Casos favorables? Son 10. Un medio. La mitad son del primer ciclo de ESO. ¿Vale? Otra. ¿Vale? Venga. ¿De que el premio recaiga sobre el tercero A? Probabilidad de que salga 3A. Pues hay 20 casos posibles y solo uno favorable a tercero A. Uno de 20. ¿Otro? De que sea la letra B, ¿no? Pues tengo que mirar cuántos tienen B. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro de 20. O miro aquí, ¿cuántos tienen la letra B? Uno, dos, tres y cuatro. Sería cuatro por un veinteavo. Cuatro veinteavos. ¿Y? Vocal del segundo ciclo. Entonces tengo que mirar. A ver. De los 20 que hay. Del segundo ciclo es tercero y cuarto. ¿Cuáles tienen vocal? A, E, A, E. Son cuatro. Cuatro de 20. Ya está. Esas son dos puntos y medio. ¿Hay algo más o no? Pfff. Es un momento. Dime, ¿qué difícil?